Pollo agridulce estilo oriental. Bienvenido a mi canal. Te invito a suscribirte, activa la campanita para que recibas las notificaciones de los próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, da me gusta en la manita arriba. Te invito también a comentar y sugerir nuevo contenido. Los ingredientes de esta receta los encuentras en la caja de descripción. En un bowl, abre un huevo y bates. Agregas el pollo cortado en trozos tamaño bocado. Agregas sal molida. Mezclas. Añades una cucharada sopera de salsa de soya. Una cucharada sopera de vinagre de arroz. Si no tienes, puedes utilizar vinagre blanco. Dos cucharadas de maicena. Mezclas perfectamente y guardas por 10 minutos en el congelador. Por separado, en una cacerola, agregas un vaso de agua. 30 gramos de salsa katsup. Una cucharada de salsa de soya. Una cucharada de vinagre de arroz o vinagre blanco. Una cucharada de azúcar. Mezclas un poco. Y por último, agregas una cucharada de maicena. Mezclas y llevas al fuego medio hasta que suelte el hervor. Va a tomar una consistencia espesa. Mueve constantemente para que no se te pegue. Retira del fuego y reserva. Mueve paz. Mueve. ¡Suscríbete! En otro sartén agrega abundante aceite para freír el pollo. Calienta lo suficientemente y comienza a freír el pollo. Cuando estos han dorado un poco, escurre y coloca en un plato con papel absorbente. ¡Suscríbete al canal! Por último, en otro sartén coloca una cucharada de aceite, calienta y pones a freír un diente de ajo picado finamente. Agrega media cebolla partida en cubos. Un poco de brócoli. Y medio pimiento morrón rojo, medio pimiento morrón amarillo y medio pimiento morrón verde todos estos cortados también en cubitos. Fríe por 5 minutos moviendo constantemente. Agrega la salsa agridulce, mezcla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y finalmente agregas el pollo. Mezclas que todo quede bañado con la salsa. Al cocinar disfruta de los deliciosos aromas que despide la comida preparada en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que lo disfrutes con tu mejor compañía! ¡Suscríbete al canal!